En Santiago. En Santiago. En Santiago desde Chile. ¿Y la independencia de quién es? ¿De Chile? Sí, pero ¿de quién se independiza Chile? Ah, bueno, es cuando independiza del gobierno español. Pues mal. ¿Por qué celebráis cosas de estas? Estamos en Madrid celebrando que nos independizáis de nosotros. Mal, independízate de otros, de nosotros, que somos muraciosos. No, os cobra mucho impuesto. De eso no te has independizado en la vida, amigo. De eso no se independiza nadie. No, pero ahí uno puede hacer algunos caminos más inteligentes que otros, pero de eso no se salva nadie. A eso, si es la idea de independiente, de España te puedes independizar. De los impuestos no conozco a nadie. Que se haya independizado. Ni en Chile, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en nada. Pero bueno, está divertido. Bueno, vamos a ver un poco algún análisis. Sobre todo quiero enfocarme hoy en la renta variable en el gráfico mensual y luego extrapolarlo un poco al mundo cripto. ¿Vale? Que me da... Es decir, hay muchos artículos y muchos, digamos, comentarios que básicamente está todo el mundo esperando una subida de las cripto. Yo creo que, no sé si si lo tienes claro, pero yo cada vez que oigo mensajes todo el mundo espera que van a subir, todo el mundo espera que van a subir y la verdad es que han subido. ¿Vale? Aquí tenemos... Pues, vamos a ver, sacamos el gráfico de Bitcoin. ¿Vamos a partir por Bitcoin? Sí, empezamos a ver Bitcoin y luego saco el SP500. Pero, claro, sigo primero Bitcoin. en este caso, ¿Vale? Es decir, si no... A ver si me carga... Este es el gráfico. Entonces, tú en este gráfico, más o menos, desde octubre del año, octubre, noviembre del 22, es cuando se pone a subir. ¿Vale? Toda esta subida. Sí. Esta es la subida. Exacto. Esta es la subida. ¿Vale? Sí. Que va desde los... Noviembre del 22, 15.000. 15 a 70. Marzo del 24, exactamente 74. 24. Si nos vamos al SP500, este es octubre del 22. Sí. ¿Vale? Octubre del 22. Entonces, desde octubre del 22, empieza a subir el SP500 con alguna pequeña interrupción y estamos aquí arriba. ¿Qué significa? Significa que toda la subida del SP... De la renta variable, o sea, del Bitcoin o de las criptomonedas, pero más bien de Bitcoin, coincide con la subida del SP500. ¿Vale? Esto es la subida del SP500, que proporcionalmente pasa de 3.500 a 7.000... a 5.700. Luego... Mmm... Y aquí no ha acabado de subir, o sea, de caer. Entonces, las cripto están posicionadas para subir. ¿Vale? Criptomonedas están posicionadas para subir. ¿Cuándo se inicia la caída de las criptomonedas? Esta es la caída de las cripto. ¿Vale? Esta es la caída de las cripto. Momento... Un segundo. Como siempre, me llaman cuando no toca. Bueno... Un... Un... Vale. Entonces, la caída de las cripto se inicia en noviembre del 21 y acaba en noviembre del 22. Más o menos. ¿Vale? Entonces, si nos vamos aquí al SP500, aquí tenemos un máximo que se pueden... Podemos decir diciembre, enero del 21, diciembre del 21, enero del 22 y acaba aquí. Luego, realmente, es decir, el gráfico de Bitcoin no en proporción, pero sí en forma, en sentido, coincide con el gráfico de la renta variable. Sí, sí. Luego, la única conclusión que sacamos de aquí es, desde mi punto de vista, es, vamos a subir las cripto. No van a caer, fíjate lo que te digo, no van a caer mientras la renta variable suba. Ese es un poco el planteamiento que tengo. Es decir, mientras la renta variable suba, no van a caer. Esta fue toda la subida anterior. Desde aquí, yo planteo que esta va a ser la subida y, en teoría, esta subida debería de acabar ya. Es decir, por tiempo, esta subida de la renta variable debería de acabar ya. Que es mi... O sea, tengo una sensación un poco extraña. Es decir, vamos a ver, la... ha subido la bolsa un montón, luego cayó, subió como dos años, cayó más o menos como diez meses, está subiendo otra vez como dos años aproximadamente. Entonces, solamente no quiero pensar cómo aquí... Si aquí rompe hacia arriba y sigue subiendo, no hay más que hablar. El Bitcoin romperá hacia arriba, esta figura es una figura desde mi punto de vista de las que yo he visto en el tiempo, una figura simplemente de continuidad alcista. Esto es una corrección para luego seguir subiendo porque hay aquí un gráfico que lo he sacado hoy, pero me parece interesante un gráfico de este tipo, pero que quiero ver a ver si lo tengo por aquí... Vamos a ver... Sí, este gráfico. Él da una charla un poco de los días que tenemos sin tener nuevos máximos, etcétera, etcétera. Aquí fueron 200 días, 180, 160, pero sobre todo me fijo en lo siguiente. Fíjate, este máximo es un pico, se cae. Este máximo es un pico, se cae. Este máximo es un pico, se cae. Luego, este otro máximo es un pico, este máximo es un pico y se cae. Aquí es una cosa un poco extraña porque aquí son como picos seguidos, con lo cual, esto en teoría no lo hemos visto hasta ahora. Lo lógico es que esto lo rompa hacia arriba, más que nada por semejanza con lo anterior. Si tú lo comparas con lo anterior, aquí ha llegado a un máximo y se ha caído. Entonces, ha hecho como pequeños máximos sucesivos y se ha caído. Hombre, esta figura puede ser algo parecido a esta. Un poco en, oye, pues tengo varios picos juntos, más o menos, pero, no sé, tengo la sensación de que lo lógico es que lo rompa. Sí, la otra subida que se le parece es la del 2019 también, es una acumulación de pico. Esta, sí, pero si es esta, entonces, lo que queda es una, si fuera esta, que puede ser, no entro ahí en esa consideración, puedo entenderlo, ¿vale? Si fuera eso, si fuese algo como eso, lo que quedaría todavía serían como un año de corrección, ¿vale? porque tú al final tienes esta caída, que puede ser esta caída, pero esta subida en el tiempo es mucho más larga que esta subida. Sí, ¿vale? Entonces, lo que, si fuera así, lo que tendríamos es, oye, perfecto, hemos subido, entonces estaríamos hablando de prácticamente un año o algo más de corrección por aquí, ¿vale? corrección plana que estén moviéndose entre los 75 y los, no sé, y los 40 más o menos para luego seguir subiendo. Claro, luego entramos en otro modelo que es, a ver, si me deja, aquí estás, ¿vale? el otro modelo ¿cuál es? O sea, primero, tiene que acompañarte la renta variable y la renta variable lleva subiendo casi dos años, luego lleva subiendo mucho, o sea, ojo, que puede seguir subiendo, sí, porque la renta variable tal y como la manejan la mayor parte de de la de la gente, pues tiene una gran capacidad de subida, o sea, no, aquí no se cortan un pelo, no, vamos a ver, a ver si, si me entra, no entra, o sea, pueden seguir subiéndola todo el tiempo que ellos quieran, porque al final es una cuestión de inyección monetaria, entonces, pero si la renta variable cae, lo que tengo claro es que las cripto van a caer, ¿vale? Esto es el gráfico, histórico mensual, entonces, si tú planteas ese modelo, esta es la corrección del 21-22, perfecto, este es el suelo, subida, primera subida, entonces, lo que realmente tendríamos es, me dejas clonal, clonal, tendríamos esta subida, es decir, ahora te lleva a los 100.000, ¿vale? Máximo. Dependiendo de hasta donde caiga, subirá más o subirá menos, o sea, si solo corrige hasta los 50.000 o 48.000, me da igual, sube hasta los 100.000, pero si se cae un poco más abajo, ¿el qué? Sí, va a subir 50.000 desde el fondo que haga, que es el tramo anterior. Sería toda esta subida desde el fondo que haga. A ver, puedes extenderla si me apuras a decir, bueno, considero que sería desde aquí y le añado un poco más de subida, ¿vale? Pero lo normal es que sea la subida pura. Esta es la subida pura. La subida pura es la que se inicia en septiembre del 23 y dura hasta marzo del 24. Entonces, o sea, que para mí sería lo más lógico, que todavía le quedase un poco de extensión de subida a la renta variable o que al menos no empezase la caída y que aprovechando esa coyuntura oye, una bajada de tipos, una extensión de la subida de la renta variable, pues cogiera el Bitcoin y el resto de criptos en mayor o menor medida y subieran, ¿vale? Subieran septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, máximo. Máximo, sí, máximo. Porque ahí ya vamos a tener datos macroeconómicos como la inflación, el desempleo yanqui va a estar feo. Sí, pero, vale, todo eso acompaña, pero quiero decir, pero al final, mientras esto no caiga, aquí no hay problema. Se le ve continuidad por los próximos cuatro o cinco meses, ¿no? Claro, hasta que aquí no haga esta figura, eso, aquí no cae nadie, quiero decir, esto es lo que estás esperando, que es una caída de los cuatro ochocientos a los tres quinientos, que vale, que no es mucho a nivel porcentual en renta variable, claro, traducida en criptomonedas, es brutal. Sí, pero claro, acompañas el gráfico y dices, vale, perfecto, ahora las cripto han subido, ¿es el mail? 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 esas son las altcoins, ¿no? Esas son las altcoins, ¿vale? Sí, han subido desde octubre del 23 hasta marzo del 24, pero desde entonces, claro, tenemos una caída absolutamente brutal, es decir, oye, sí, como Bitcoin, pero proporcionalmente... no, mucho más que Bitcoin, Bitcoin apenas ha caído nada, o sea, Bitcoin ha caído muy poco, muy, muy poco, proporcionalmente, mira. Claro, porque la subida fue un por tres, igual como la de Bitcoin, que fue un por tres de 25 a 75 casi, y la bajada esta, la de Bitcoin, el drawdown, fue hasta 50, digamos, o sea, bajamos 25 apenas, la mitad de lo que habíamos subido. Fíjate el gráfico mensual que me ha salido, esto lo clonas y te da una subida de las altcoins que pasarían de 700 a 1,500, como mucho, que se quedaría por debajo del máximo de altcoins de la... O sea, prácticamente a este nivel. O sea, desde mi punto de vista sería un fracaso del mundo cripto. O sea, esto es un fracaso, porque entonces... Es un fracaso total, porque además hay muchas más altcoins que antes. O sea, además de que llegaríamos valores menores a la bull, como mercado completo, tenemos mucho más diluido. pero hay mucho más diluido y luego tú miras las que hay, Solana estuvo en la subida anterior, Binance en la subida anterior, Bitcoin en la subida anterior, Ethereum en la subida anterior, XRP en la subida anterior, Doge en la subida anterior, TomCoin podemos decir que es nueva, Tron es antigua, Cardano es antigua, Avalanche es antigua, es decir, la mayoría de las que están aquí, salvo algunas excepciones, son todas antiguas. Entonces, dices, a ver, puedo entender que esta de inteligencia artificial o las que sean, sí, de inteligencia artificial, tal, pues oye, pegan subidas, ¿vale? Perfecto. Pero la mayoría de estas son antiguas, o sea, le compro otra vez el relato a Cardano, le compro el relato a Tron, le compro el relato a Dogecoin, le compro el relato a XRP, ¿sabes? Es como suena a rancio, o sea, a mí me da la sensación de rancio, y yo, yo me vengo aquí, a la mayoría de las que están aquí, y, y, a mí me suena a rancio en el tiempo, o sea, otra, la subida la va a liderar en memes Dogecoin, que es decir, se ha quedado aquí súper bien, o XRP, que va a cambiar el sistema financiero mundial, tal, ¿sabes? Me da una sensación como de, de rancio, ¿sabes? De la, la del 17, y la del 21, y ahora, el 23, estuvo un poco más arriba, entonces, son sensaciones como de, modelo rancio, o sea, ¿quién tiene que subir? ¿Quién tiene que, van a liderar todas estas nuevas altcoins que se han creado? Pues si la mayoría se crean, y luego, al cabo de un poco tiempo, absolutamente desaparecen, ¿sabes? Entonces, es una sensación extrañamente rara, decir, sí, sí, el mundo, o sea, que todo el mundo está de acuerdo en que va a subir, pero nadie mete la pasta, o sea, quedamos, 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 sí, sí, todo el mundo quedamos, que perfecto, somos 20, 40, 80, 200 tíos para ir a la quedada, y luego, allí no aparece nadie, hay un tío que ha reservado el bar, que ha pegado un adelanto de 1.000 dólares y se va a quedar sin pasta, y dice, joder, yo he puesto el dinero y el resto no lo ha puesto nadie, o sea, como que todo el mundo está esperando a que suba para vender, si va a pegar una subida, coño, mete dinero, pero es que aquí nadie mete pasta, porque luego los volúmenes, los volúmenes son bajos, o sea, tú te vas aquí a mirar, a ver si tengo, no sé si aparecen aquí las capitalizaciones o los volúmenes, quiero decir, el volumen de las subidas que hubo en el año 21 está muy por encima, 21, 20, 21, está muy por encima del momento, que es que ha habido en esta subida, o sea, es decir, la subida del 17 es esta, perfecto, la siguiente subida está aquí, perfecto, oye, mucho más arriba de volumen que la subida anterior, como es lógico, pero en esta, aquí la peña no ha puesto pasta, ¿sabes? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién está poniendo el dinero? Como si nadie se atreviera a poner el dinero, porque para que suba tiene que haber alguien que compre, para bajar tiene que haber alguien que venda, en tuyo que va a haber mucha gente que vende, pero para subir no veo a nadie con ganas de poner pasta, como que todo el mundo está con ganas de que la gente de subirlo para luego venderlo, o sea, me da esa sensación de que todo el mundo se sabe el truco, dice, oye, pues ahora toca subir, ¿vale? Toca subida, perfecto, entonces, cuando ya está aquí arriba, cuando el R6 esté sobrecomprado en gráfico no sé qué, cuando el macro no sé cuántos, bla, 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 todo el mundo se sabe todos los trucos de todos los indicadores, entonces, cuando el lucero del alba asome al quinto día de la resurrección de Jesucristo, todos vamos a vender, pues claro, todo el mundo se sabe el truco a salir, pero coño, nadie está poniendo la pasta para que suba, para que suba al mercado, entonces, tenemos extraña sensación, ¿sabes? de que todo el mundo espera que el mercado suba una barbaridad, pero nadie está poniendo el dinero, y sobre todo, sí, puedo entender que la gente ponga el dinero en Bitcoin, vale, lo entiendo, la corrección en Bitcoin es ridícula, esta es mucho más caída, esto es una chorradita, esto es una corrección muy plena, y subieron lo mismo, y subieron lo mismo, o sea, subieron lo mismo, Bitcoin apenas ha caído nada, las altcoins, entre comillas, se han hundido, entonces, vamos a meterle pasta otra vez a esto, para volver aquí, aquí, se andan más rápido que Bitcoin, si no, no vale la pena, primero tienen que subir más que Bitcoin para que te interese, puede ser, pero claro, ¿cuáles son las que van a subir más que Bitcoin? ¿va a subir Solana más que Bitcoin? ¿va a subir Cardano más que Bitcoin? ¿va a subir Tron más que Bitcoin? ¿va a subir Tom Cruise? Claro, ahí las gráficas que vamos a tener que estar mirando son contra Bitcoin, en caso de querer entrar en algún altcoin, yo no entraría en algún altcoin si no veo aquí contra Bitcoin, está haciendo un buen gráfico. Yo, yo creo que salvo que sea una altcoin que tenga mucha, entre comillas, mucha preponderancia, o sea, que tenga mucha prebenda de cara pues a a que sea un proyecto muy bueno, etcétera, etcétera, y que tenga muchos partners y demás, la mayor parte de ellas evidentemente no están, yo no creo que estén capacitadas, o sea, sinceramente no lo veo, no lo veo capacitadas, a ver, yo lo que veo son proyectos que tengan un respaldo detrás, que tengan una hoja de ruta clara, un desarrollo claro y que no te cambien las reglas del juego, que es decir, Bitcoin tiene su ventaja, no te va a cambiar las reglas del juego, porque no hay suficiente capacidad para que alguien domine Bitcoin y diga, vamos a cambiar la hoja de ruta, porque al final caería de precio y a él no le interesaría, pero Ethereum, Ethereum ha bajado un montón las comisiones, Ethereum está feo, sí, entonces dices, que guay Ethereum, súper bien, súper fantástico, las comisiones se pueden volver a usar Ethereum, vale, sí, entonces, ¿qué quieres usar Ethereum? ¿Deflacionario? ¿Cómo, cómo? Que te digo, bajan las comisiones, ya bien, pero tenemos poco uso en la red y además está deflacionario en este momento, o sea, inflacionario. ha vuelto, a ver, yo creo que si bajan las comisiones la red se va a usar más, eso es lo lógico, pero claro, la red se usa más, pero se reparte menos pasta, o sea, es decir, es como si yo tengo una autopista, pero es una autopista y cobro 10. con todo es uno de los pocos proyectos que genera revenue, o sea, Ethereum, AVE, qué sé yo, Lido. A ver, evidentemente, genera revenue, o sea, ¿cómo se llama? Por lo menos, ¿no? Ethereum está generando revenues, perfecto, pero claro, si tú tienes una autopista que une Santiago con Valparaíso, perfecto, y dices, oye, yo Santiago con Valparaíso, no sé qué distancia es, estoy cobrando 1.000, guay, entonces con 1.000 van 100 coches y de repente dices, no, no, voy a pasar a cobrar 10. de 100 coches pasan a 5, a lo mejor a 5.000, dices, vale, tú antes con 1.000 a 10, o sea, 1.000 a 100 son 100.000, pero ahora estás cobrando pues 50.000, entonces has pasado de ganar antes 100.000 ahora a ganar la mitad, entonces tu red se está usando más, es la autopista más usada, es fantástico, es maravilloso, sí, pero los ingresos son la mitad que antes, entonces Ethereum está siendo mucho más usada que antes, pero está ganando muy poca pasta, o sea, si tú te vas, yo creo que es el de Fijama, sí, Ethereum, cada vez, tienen mucha menos, tienen menos, menos volumen, o sea, tiene menos pasta, ¿el TBL? ¿el TBL? ¿eh? El TBL es menor, pero sobre todo, a mí lo que me preocupa son las FIIs, que decir, oye, ¿qué pasta estás usando? ¿qué, entre comillas, cuál es la cantidad de pasta que se está moviendo? Claro, estas FIIs son mucho más bajas ahora que en el año 2021 y 2022, entonces, ¿tú qué quieres? Tú quieres que la red se use, es decir, oye, está perfecto que la red se use, pero yo lo que quiero es, o sea, yo, como desarrollador, estaré encantado de usar Ethereum, pero yo, como inversor, no estaré interesado en usar Ethereum, porque, dices, a ver, es cojonudo, pero no gano dinero. Claro, o sea, a ver, ¿por qué invierto en un proyecto? Porque gano pasta. ¿Por qué uso un proyecto? Porque es fácil de usar. Entonces, hasta no hace mucho nos encontrábamos, yo el primero, y decir, oye, voy a invertir en Ethereum por las FIIs y por el reparto de comisiones que tiene, voy a usar Binance o voy a usar Base, voy a usar Arbitrum o Avalanche o Optimism, porque son redes baratas para desarrollar proyectos. Entonces, vale, fantástico, desarrollo el proyecto en una red barata, que el proyecto es fantástico, lo muevo a una red cara y más segura. Pero ahora, directamente dices, oye, me interesa desarrollarme en Ethereum. ¿Por qué? Porque es muy barato. Hombre, es un poco más caro que Binance y que Optimism y demás, vale, sí, pero le da prestigio a mi proyecto. Entonces, pero ya es para uso de desarrollo de proyecto, no para... A mí me gusta Base, Base, porque además tiene la institución al detrás, está toda la máquina... Sí, Base está basado en Coinbase, pero ya Coinbase es comprar Coinbase como acción. No puede ser. No puede ser. Entonces, claro, a lo mejor no es Ethereum la mejor inversión, a lo mejor la mejor inversión es comprar acciones de Coinbase o comprar acciones de ConsenSys. Por ejemplo, suponiendo que ConsenSys se salga como empresa a cotizar. Entonces, ese es un poco el, digamos, el planning que te estás haciendo. Dices, Ethereum fantástico, pero Ethereum fantástico para el desarrollador, no Ethereum fantástico para el inversor. o sea, entonces, a lo mejor... Y otra cosa, Sebastián, es que pienso que el dinero que está en Bitcoin en los ETF no tiene movilidad sencilla y natural para las altcoins. También es algo que va... Es otro motivo que frena ese crecimiento. a ver, pero tú eres un dinero institucional y tú te vas aquí... Yo no sé si en los ETF hay solo institucional. También hay gente que no le gusta... Los ETF son instituciones y empresas, digamos, o sea, los que montan los ETFs... Todos los portes. Todos los portes. Hay gente que no... quien no compraba Bitcoin antes por un tema de no hacerse cargo del autocustodia. O sea, ahí hay desde Family Office hasta empresas grandes, claro. Las instituciones hacen ETFs de lo que los clientes le piden. Claro. O sea, las instituciones no hacen cosas raras. No se inventan las cosas. Dices, oye, yo quiero invertir en... en criptomonedas. Entonces, el ETF estudia, la gestora del ETF estudia qué es lo más interesante y dice, vale, perfecto, Bitcoin. Y luego el siguiente Ethereum. Y luego después, si hay demanda de Solana, de Binance o de Tron o lo que sea, pues lo hará. Y si no hay demanda, no lo hará. O sea, va a hacer lo que le demanden. A él le da exactamente igual. Él dice, a mí me vienen mil millones y de esos mil millones yo saco una comisión de 2,5 millones. Fantástico. Si esos mil... O sea, si no tuviera ese producto, no tendría esa comisión. O sea, no es un producto que compite con otros productos, es un producto que añade a su portfolio. Entonces, en ese sentido, es una mejora para su portfolio. Nada más que eso. Entonces, creo que esa subida de mundo cripto, para mí, ¿qué va a ser? De ser, va a ser Bitcoin y alguna que otra y no va a ser mucha porque... porque aquí hay que meter pasta. O sea, subir, pues no sé, de 600 a 800 hay que meter 200 billones. De 800 a 1,7 a 1,5 hay que meter 700 mil millones de dólares que alguien los tiene que poner. Es decir, que Bitcoin suba al doble de 60 mil a 120 mil es pasar de 1 a 2, o sea, de 1 con 2 a 2 con 4. Alguien tiene que meter 1,2 billones o trillones americanos de dólares para que suba. Es decir, la pasta la tienen que meter que no es tan fácil. Es preferible meter pasta en un proyecto de 50, 100 millones, 200 millones que duplicar o triplicar es sencillo. A ver, ¿quién es el guapo? Vale, nos interesa pero para subir Ethereum aquí tienes que poner 270 mil para que suba a 3 mil pues igual tienes que meter 7 mil 70 mil millones de dólares. Oye, que hay que sacarlos de algún sitio que los inversores lo tienen que poner que no es tan sencillo. O sea, yo creo que hay bastante gente que va a decir vale, vale, perfecto pero aquí tenemos que sacar 70 mil millones aquí tenemos que sacar 500 mil millones en el conjunto de mercado tenemos que sacar 2 billones. Entonces, y ojo, volvemos al principio esto tiene que acompañar que de momento acompaña como esto empieza a caer ahí ya te digo yo que no ahí nos ponemos en corto nos ponemos en corto claro, o sea, como esto empieza a caer nos morimos por eso te digo que nosotros a partir de este modelo lo que planteamos son proyectos que tengan contenido y cuyo valor intrínseco se pueda desarrollar nosotros hemos sacado este proyecto que es Catanubis que es una tokenización de reserva minera que ya hablamos que ya hemos hablado entonces el proyecto lo que tenemos ahora es que el 22 de junio del año que viene el 22 de junio del 2025 estará a 0.04 listado de los echees centralizados y descentralizados entonces con este modelo si lo tienes ahora a 0.018 en junio lo tienes a 0.04 o sea, a más del doble además tienes un stacking que te proporciona tokens de aquí a junio mientras la criptomoneda no esté listada con lo cual tienes una subida del 100-120% de precio más otro 15-20% que se añade al stacking entonces te puede sacar fácilmente un 150% desde el precio de ahora entre la subida del token por el listado en los mercados y por el stacking que tienes aquí tú tienes un stacking tú puedes comprar pero además lo tienes stackeado tú tienes stackeado a diferentes plazos y te dan estos rendimientos 25-10-15-20 entonces tienes un modelo compras a precio más bajo de listing el precio está respaldado por reservas reservas que ya se están sacando cada semana dos semanas estamos publicando vídeos del avance del proyecto precio del listado en el chain al doble de lo que está ahora entonces tienes una mejora bastante potente de precio entonces nosotros buscamos proyectos de este estilo pero no por nada sino porque al final proyectos que tengan valor o sea proyectos que le estén sacando el valor y que tengan una curva de mejora que el dinero del proyecto vaya al desarrollo del proyecto proyectos que no tengan competencia porque al final esto es el desarrollo de un registro minero y que no compite con el desarrollo del registro minero de al lado el oro de brasil no compite con el oro de chile por ejemplo se van a vender igual en el mercado internacional o el cobre de brasil no compite con el cobre de chile todos tienen el mismo precio cada uno tiene sus diferentes costes pero tienen claro aquí lo interesante que veo yo en este proyecto y algunos pocos otros como edit hub que es un proyecto que token es algo parecido pero de cafetera colombiana o realte que uno que hace algo parecido con real estate en california este proyecto catanubis tiene esa característica de que independiente de lo que pase con el valor de la moneda porque puede que haya volatilidad y algunos tomen vendan y pueda bajar un poco en el momento detrás del token hay un activo real entonces exactamente es que eso es puede bajar cuando se liste a cuatro puede bajar si pero cuando se liste puede bajar por un volumen de gente que quiere tomar beneficios pero no bajará exacto porque o sea pero eso no es permanente por lo tanto tendería en mi opinión al equilibrio al equilibrio exactamente que decir al principio a ver nosotros la idea es que garantizar toda la liquidez de salida pero evidentemente una vez absorbida esta primera liquidez el precio va a estar cerca del valor contable del proyecto o sea si tú el proyecto se está en 100 saldrá a 100 pero si cuando tú hagas los cálculos en julio en agosto septiembre si el proyecto vale 800 y 900 el token tenderá a subir porque dices oye aquí mis rendimientos mis valoraciones los activos que tengo como estoy sacando como estoy generando me da un precio del token no de 0.04 sino de 0.08 el modelo de negocio instaurado de esta forma usando el ecosistema cripto es lo diferente fíjate que yo encuentro tan interesante tu proyecto que aparte de haber comprado algunos tokens como inversión de mediano plazo porque esto ya mediano plazo como se habla de verdad ¿no? estoy pensando en algo yo ya tengo una lista de proyectos equivalentes a esto que se pueden hacer en el sector forestal en varios sectores sí es un poco ese estilo muy atractivo así fíjate que yo he hablado con mucha gente este modelo creo que es el modelo que va a subsistir en el mundo cripto exactamente yo creo que todo vale vamos a dejar aquí que ya se se corta pero si ese es el de los proyectos que tengan valor intrínseco que se vayan desarrollando con el tiempo y que cualquier caída del mercado se recupere básicamente para reflejar valor o sea porque evidentemente te puede